La ropa, antes del salto, se vendrá la pelota, arriba El toquecito discutido entre ambos, bienvenido Rivero, Acuña, dice quien viene muchachos Engañó a todos, hasta 3, se mira el pase que metió para el pito Rivero, gran pase, gran Tanto Perón, todavía los goles no aparecen No se armó todavía el juego Romano, a ver, Martín, cuello para 3 Martín dice, acá es torrente Peguen el metálico afuera, sale Nicolás Se viene Romano, cruza la media, va solo, contra todos Nicolás, el doble La cuelga para Romero, que recién le ganó la batalla A Rupsic, pero esta vez tuvo que descargarla para Buendía A ver Buendía, como arranca el partido Otro que arranca, como el juego anterior Vuelan rápido, para Cuell Hizo la primera finta, lanzamiento para 3 Martín, triple Abuelan, Cuellos Martín, evade a todos Martín, mirá la que se mandó Martín Doblazo de Cuellos, el doble del gloria Tercera falta colectiva para los dirigidos por Villagrán Vuelan, giro por acá, giro por allá Mirá la que se mandó Gastón Los grandes presentes en sus respectivos equipos Rivero, rápido, para 3 El pitu Dice, esta es, mira el triple Sebastián, ahí al ladito El banco de suplentes De su equipo Giorgetti, agazapado Romano Sale Rivero, esta vez lo controla bien Pase para Acuña Con la redonda Rivero Atosigado por Vuelan Lanzamiento de Buendía Para 3 Manuel Manuel Sebastián con la pelota Tiene que descargar Limpia todo Para el pitu, de una Para Buendía Y otra vez Manuel Para 3 Ajá, Manuel Ajá, Manuel Tremenda noche Romero 5 segundos El pitu Rivero con la pelota Esconde el balón Se plantó Para 3 Terrible triple del pitu Le dice a Rivero Anda, pasa, pasa Con la cabeza le marca Y abren espacios Romero Ante Rupsic Le va a ganar nuevamente Sí Le ganó Diego El doble Ya Además Además hay falta Ya el número 3 Sale para Buendía Lo busca A Treise Jonathan Para 3 El triple De Treise El triple de Jonathan Para cerrar de esa manera Este juego Una victoria Clara Del equipo de Comodoro 88 A 73 Sobre Instituto Paso Fulminante